Yo no quiero que me des tu amor, una seria de adiós, yo quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti, y ahora presta mi atención ¿Cómo dice la llorona? Tan solo quiero tu calor ¡Canta conmigo! Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, te olvidaré de mí Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, te olvidaré de mí Cuando brille el sol, te olvidaré de mí Cuando brille el sol, te olvidaré de mí Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, te olvidaré de mí 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 Gracias por ver el video.